Escalas conceptuales y otros escritos Álvaro Sarró A mi madre Inés, por cada latido Pienso en la estética y pienso, por concatenación natural, en las cuartillas que me aguardan sobre la mesa. Antaño escribía yo febrilmente. Tengo presente ahora, en todo instante, la lenta festinación. Si hace cuarenta años mi letra era engaravitada, ahora la puede leer un niño. Y en lo que más empeño tengo es en la eliminación. Creo, cada vez con más ahínco, que el gran problema en la literatura es el no dar más que lo esencial. ¿Y cómo saber qué es lo esencial? ¿Y de qué modo prescindir de lo adherente que brilla y hechiza? La luna y el ciprés. Pasos quedos. Azorín. Becario primaveral Pongo el índice sobre el detector. Pita. Se lo piensa. Pita de nuevo. Acceso correcto. Soy el número 34. Entro en la habitación. En su interior, quince personas a las que únicamente conozco de vista. Teclean. Se aburren. Buenas. Digo. Alguno me saluda. Para el resto no existo. Me siento frente al ordenador. Miro al fondo mientras arranca. Tras el cristal de mi ventana, la sierra. El argentino que tengo al lado habla por teléfono con una mexicana a la que acosaban en la escuela. Sostiene el móvil con el hombro, escribe y se compadece de ella. Me cae bien el verbitas ese. Nicole Kidman se fotografía con su hija. La Duma acepta Medeyev como primer ministro. Las becas Erasmus crecen un 8,5%. Los españoles quieren que sus hijos estudien chino. Y toda clase de mierdas. Además, ha fallecido Maurice Sendak. Lo cual me pone bastante triste. De pronto, el redactor jefe se me cuelga del hombro. La cara picada. Pelusa gris en las mejillas. Alucinados ojos azules. Boca torcida. Y letra indescifrable. Se interesa por mi adaptación. Me propone temas. Bromea. Procura resultar agradable. Juraría que es un buen hombre. Pero su forma de hablar me ataca los nervios. Mastico una manzana apoyado en el alfáizar. Estoy en la habitación contigua a la redacción. Sala de reuniones y cocina. Miro pasar las nubes. Escucho ladrar a los perros. Y veo cagar a los pájaros. Pienso en escapar por el tejado. De vuelta a mi silla. La pierna derecha me baila. Fátima Báñez se hace la dura. Sin haber cotizado en su puta vida. Si quieres que te contraten, deberás controlar tres idiomas. Ánimo. En tu currículum vitae pone inglés nivel medio. Los alumnos de una escuela australiana están en contra de la caza de ballenas. Porque su migración inunda el puerto de turistas. No lo sabías, ¿eh? Las diecinueve cincuenta y ocho, según mi viejo Nokia. Apago, recojo y me voy. Hasta mañana, digo. Alguno me despide. Para el resto no existo. Meo en los baños de otra empresa. Segunda planta. Me lavo la cara. Bebo un poco de agua. Luego, salgo a la calle frotándome el ojo. Alergia. Mi viacrucis primaveral comienza en mayo. Conversación real 2 ¡Oís! ¡Mira qué niño más mono, por favor! ¿Quieres que lo atropelle? ¡No! ¿Por qué iba a querer eso? No sé. Las mujeres. Sois muy caprichosas. Disquisiciones acerca de James Joyce Papá ha comprado un pack de cervezas Aloysius. Ochenta y pico céntimos el medio litro. Esbirra de trigo. Negra. Nunca he visto cosa igual. James Joyce tenía Aloysius como tercer nombre. Tal vez por eso su retrato del artista adolescente se comprende mucho mejor con un par de tintas de este brebaje en el estómago. Modernito con boina Se hace el profundo. Se atusa la perilla. Se lía un cigarrillo y lo chupa. Aspira con los ojos entrecerrados. Como viendo algo más allá de la anodina tarde otoñal. Expulsa humo. Nos mira y nos escucha con descendiente. Mediocres parece pensar. Habla con gravedad. Escribe ensayos, haikus y canciones. Pero no piensa publicar nada. A menos que una editorial se lo suplique. Mejor para todos. Ya se imprimen suficientes libros de mierda al cabo del año. No te unas a la comitiva. Mantén tu independencia. Sigue lo tuyo. Continúa chupando cigarrillos. Y acumulando secreciones en una carpeta del disco duro. Mejor para todos. Menos para tu aliento. Tarde de aventuras. La moto del tío Javi es nuestra Argos particular. Estilo scooter, 125 centímetros cúbicos. Trazamos una curva de ballesta sobre mares de espigas. Anclamos en las faldas de la loma. Subimos a la ermita de San Jorde. Dentro hay cutres pintadas satánicas y mierdas de lobo. Tablones sueltos. Puntas oxidadas y retorcidas. Un sarcófago de piedra maciza. Abierto. Alguien se ha llevado la pila bautismal. Nos largamos rápidamente. Luego reímos comentando la jugada. Vemos una bandada de pájaros levantando el vuelo. Pero, como correctos chicos de ciudad, no sabemos reconocerlos. Contemplamos embelesados, sí, así exactamente, el majestuoso derramarse del astro rey por todo el contorno. Lanzándonos en diagonal hacia el centro de la tierra. Volando a la vera de los chopos. Escuchamos un cloc y, en adelante, un insistente rumrum. Al cabo, detengo la moto. Y nos toca volver a por el tubo de escape. David lo transportará colgado del brazo. Después atravesamos una nube de mosquitos. Me los llevo puestos en ojos, nariz y boca. Más allá el camino se bifurca. Elegimos el que no era. Y nuestra ruta se extravía, alejándonos de la meta. Acercándonos a la angustia. Al pueblo fantasma, a la ermita abandonada. Cenebramos la cuesta con la vehemencia del trastornado. Derrapamos en pendiente por extensión de interminables segundos. La siniestra cruz del campanario recorta el cada vez más oscuro cielo estival. Botamos y rebotamos, y bendigo para mis adentros al ensamblador de los amortiguadores. Somos la luz de un velero ardiendo en los confines del océano. Atravesando surcos y arroyos secos para escapar. Me duelen los dedos y la muñeca de retorcer el acelerador. David se agarra como puede, con el brazo izquierdo. Malmete desde la plaza de copiloto. Vamos a morir, macho. Seremos pasto de las alimañas. El tubo de escape es un engorro de primera categoría. Las ruedas se han vaciado. El motor se apaga cuando se apaga el sol. Lo intentamos arrancar mil veces. Con manos sucias de grasa y polvo del camino. David llama a su tío por si nos puede recoger con el remolque. Pero se queda sin batería. Yo me lo he dejado en casa. El mal karma, siempre. Nos toca volver empujando. Creemos ver ojos en las tierras colindantes. Esmeraldas a la luz de las estrellas. El pasado invierno, los lobos devoraron a un par de perros. Refresca y estornudamos. Sudando. Los pechos de Juno dibujan nuestro camino. La vid de Ojeda titila a lo lejos. La danza de los cuchillos. La persiana llega a un palmo del suelo. Las difusas luces del crepúsculo impactan contra su superficie. Pocas la superan. En el centro del salón hay una mesa vieja. Y, sobre ella, danza un niño. Cuchillos panza arriba reposan en el mantel. Los tiernos piececitos bailotean entre filos y sierras. Un dardo dorado atraviesa la estancia y se refleja en una hoja. Chispea desafiante. La madre del pequeño duerme la mona tirada en el sofá. Su cara burbujea en el charco de vómitos que impregna el vasto tejido. Para la población de ácaros de la zona, un tsunami apocalíptico. Hay una papelina arrugada en su mano derecha. Solo contenía escayola y laxante. Los pies del infante siguen bocetando coreografías mágicas sobre el mantel plastificado. Aparte de los cuchillos, migas, platos sucios, fruta pasada, y una botella de vino de ochenta y cuatro céntimos. Los ronquidos cada vez más veloces. La luz cada vez más escasa. El baile cada vez más frenético. Extinción masiva. Hay costra en el cristal de mis ojos. Me duele la espalda, el culo y la cabeza. Solo veo en un radio de metro y medio. Me asfixia este vao. La mujer coja de enfrente, grita como una posesa. Su compañero, el rarito, no tiene ni puta idea de imitar el acento argentino. Pero lo intenta, una y otra vez. Pretende hacerse el gracioso. Pulso la tecla más del control de volumen de mi mp3. Kael Tofana me susurra al oído con fuerza. La ciudad está llena de fantasmas. El vagón chirría. Próxima estación, retiro. Inspiro hondo y aguanto. A las doce menos cuarto llego a casa. Ceno dos huevos fritos y una hamburguesa fría. En la tele echan un documental sobre F. Costello. Bebo zumo de manzana. Me lavo los dientes. Discuto con mi novia por teléfono. Y me tumbo en la cama para escribir esta mierda. Mañana, si es que amanece, se juega otra ronda. El escenario y los figurantes varían muy poco. Y yo pierdo siempre. Ahora mismo, una extinción como la del Pérmico Triásico me vendría de puta madre. Vidente alopécico Me vacío con ojos borrosos. En el minúsculo cuarto de baño de hombres hay también una rubia despampanante. Treinta y pocos gloriosos años. Su pelo me roza la cara. Oye, ¿estás tardando mucho o no? Huele a cerveza, marihuana y sudor. Y vestigios de un sensual perfume. Respondo sin girarme. Están las cosas muy malas. Su novio, calvo y fornido, observa desde la puerta. A medio paso de nosotros. Parece estar pasándolo bien. Bien. Qué joven y qué alto eres, macho. Me dice. Sonrío y me encojo de hombros. La rubia se asoma por encima de mi hombro para ver cómo voy. Sus pezones se clavan en mi espalda a través del vestido. Me empalmaría si no estuviese tan borracho. Termino. Me lavo las manos. El novio de la rubia me mira como a un hijo. Como al sobrino predilecto. Tú vas a llegar lejos. Vuelvo a sonreír descoordinadamente. Eso espero. Y salgo en busca de más sangría. Picnic en el retiro. Me recosté sobre la hierba. La boca de L. suspiraba enamorada junto a mi oreja. Manzanas y bocadillos de tortilla. Y pilas de besos. Observábamos a la niña oriental que regaba margaritas con el tapón de una botella de agua mineral. Cantaba, cantaba mientras echaba un poquito de agua en el tapón con muchísima delicadeza. Y luego vertía el líquido junto a los tallos de las flores del tamaño de su dedo meñique. Sin mirarnos nos agarramos las manos reafirmando nuestro pacto. Alejandra La niña que ahora sé que nunca tendremos pero que por aquel entonces era mi más radiante esperanza. Lo sabes, ¿no? Nunca me han apuntado a la cabeza con un arma. Ni he sacado a un familiar de un charco de vómitos. Nunca he sufrido privaciones materiales. Ni me he sentido abandonado por los míos. Nunca han intentado prenderme fuego. Ni me han rajado la cara con una botella. Nunca me han escupido en clase. Ni he sido el último en ser elegido para los equipos de gimnasia. Nunca he matado a nadie. Ni tengo previsto hacerlo. Sin embargo, el miedo sigue ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Peritas Chicas coquetas se contonean, posan poniendo morritos o enseñando pechuga. Se vanaglorian de su belleza. Se autocomplacen. Me las imagino dentro de treinta años y se me escapa una sonrisa. Razones de un escritor suelo Si los académicos no aprecian mi prosa, es por culpa de una exnovia que se quedó embarazada y nunca me confesó quién era el padre. Aunque, antes de largarse, me hizo una advertencia. Eres un muerto de hambre y, en el caso de que el hijo fuera tuyo, cosa que dudo, picha floja, no tendrías ni una mierda para pasarme por el mantenimiento de la criatura. Pero si un día, por alguna extraña razón, esa bazofia que escribes entre litro y siesta te hace conocido y pone dinero en tu cartera, volveré con la prueba de ADN para quedármelo todo. Ahora, ya sabéis por qué soy un escritor mediocre. Le pongo muchísimo empeño. Serpenteo camino del trabajo. Los champiñones me supuran en el gaznate y una astilla me apuñala el dedo gordo del pie derecho. Veo contenedores reducidos a cenizas, coches con los cristales rotos, dos yonkis arrastrando un carrito de la compra, ortigas cubriendo las grietas de la acera. Un parroquiano borracho canturrea a la sombra junto a la puerta de su bar. Las trompetas resuenan por toda Herreraoria. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El que tiene oído, oiga. El que tiene ojos o manos, lea. El que tiene necesidad, descargue. El que bese, ame. Un poquito al menos. Cada uno ve lo que quiere. Puede o le consienten. Por aquí abajo, yo no veo a nadie que vaya a trascender. Tengo que darme prisa. Tengo que darme prisa. Era un capón, gallo gigante, precioso. Las plumas negras, brillantes. El pico rojo, brillante. Y los ojos de brillante fuego. Lo decapitó en la cocina. Con aquel descomunal cuchillo. La cabeza comenzó a brincar y rebrincar. La sangre se derramó en todas direcciones. Sobre las cortinas y el mantel. Sobre las baldosas y el frigorífico. Sobre el curso de relojero por fascículos. Fue tal la impresión que ninguno lo probó durante el banquete. Mi yayo era un hombre bueno. ¿Por qué tengo que ser un criminal? Se lamentaba. No volvió a matar a un bicho. De fiesta en la aldea. Tipos con toda la cara de un neandertal me observan desde detrás de sus cubatas de cuatro euros. Me analizan. Dentro de sus posibilidades. Se preguntan qué hace una mujer como ella con un niñato como yo. Noto sus miradas clavándose en mi cogote. Dos rapados se empujan para atraer la atención de las féminas de la falda de tubo y el flequillo recto. Sigue la táctica del macho cabrío. No se ve una puta estrella. Las luces de esta pseudodiscoteca pueden provocar ataques de epilepsia en tiempo récord. Mientras tanto, unos gordos lanzan cubitos de hielo a los fiesteros. Diversión asegurada. Me mata el estómago. Ella se arrima demasiado. Percibe mis ganas de largarme. Intenta engatusarme. Lleva cinco copas. Su aliento dulzón me produce arcadas. Aprieta sus tetas duras, perfectas, contra mi pecho. Aprieto los dientes para contener el vómito. En una de las mesas está la prima de su madre y el hijo de esta. Un chavalín en silla de ruedas. Ella me susurra algo. Parálisis cerebral, creo. Lo observo fijamente. Él me devuelve la mirada, pensativo. Es la persona más decente en varios kilómetros a la redonda. Me gustaría saber qué piensa. ¿Cómo puede abstraerse de este sinsentido? Ahora, su mente está muy lejos de aquí. La mía también, pero solo en el tiempo. La invaden imaginaciones, unos recuerdos. Pero joden igual. Aguanto aquí por ella, mientras imagino cómo se la follaba en borracha en el callejón de los meados, o detrás de un coche, o en la pista de frontón. Necesito reventar a alguien. Pido otro vodka. Bebo y me aíslo. Me aíslo y bebo. Puta mierda de noche. Tierna pero grullada. Primavera, hormigas enloquecidas. Una madre sacando la compra del coche. Le pican la espalda y la entrepierna. Manicura francesa, treintañera sexy. A la sombra del pino, el carricoche, ocupado. Lo que la mamá no sabe es que los inclinos del árbol en cuestión sufren diarrea. Chup, 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 chup. Esa plasta ha impactado en la cara del bebé, cubriéndola prácticamente por completo. Parece que no le gusta que se le caguen encima. Angelito. Tendrá que irse acostumbrando. Prologuistas. Me quedo frito sobre la colcha, noche tras noche. Un calcetín cuelga del pie. El otro está en el suelo. La papilla empapa, paulatinamente, la almohada. El flexo sigue encendido. Mi madre suele decir que el día menos pensado saldré ardiendo. Pero no puede evitarlo. Los prologuistas de cátedra son, por lo general, tan cultos como soporíferos, genios de la hipnosis. Como John Doe. Vuelvo a casa en metro. Junto a mí viaja una pareja de jovenzuelos. Ella no para de rajar. Él le besuquea la cara cada poco tiempo. Chup, 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 babosos y chascosos. Ella ni le mira mientras cacarea nimedades en un tono más alto del estrictamente necesario. Ayer se pintó las uñas de los pies de color azul turquesa. Giró el cuello disimuladamente para comprobarlo. El chico vuelve a la carga. Su reserva de amor es inagotable. Como la de una puta babosa gigante. Chup, chup, chup. Me repugnan esos ruiditos. Siento arcadas. Igual les vomito encima. Como John Doe. De tregua en la aldea. Despierto aturdido entre sábanas sudadas. Las siestas de más de dos horas se vapulean así. Ella ronca débilmente en mi espalda. Sus largos brazos me rodean. Ya en la ducha, el vaho curativo alivia mi espíritu. El ángel de ojos enormes agita mi miembro hasta la descarga. Enjabono sus pechos, amasándolos con suavidad. Su cuerpo desnudo, el número de oro. Su boca insufla vida. Ahora estoy tirado en el porche. Sobre un sillón hinchable que huele a goma nueva. La temperatura es ideal. Escucho It's Sugar Baby. Desmenuzo cacahuetes. La sal se apelmaza en mi labio superior. Me relamo gustoso. Anoto chorradas en mi libreta. Ella trae un botellín de Mau cinco estrellas. Muy, muy fresquito. El mejor remedio contra la resaca. Su boca insufla vida otra vez. Hace tiempo que no me sentía tan bien. Ahora, en un rato, volverá a empezar la guerra. Parusía inversa. Le gustaba sorber la leche con cacao en casa de sus yayos y saborear las pastas danesas, mordisquito a mordisquito. También solía acariciar al perro, muy cerca de la entrepierna, y enseñarle la cola al grito de ¡Tutti Frutti! Otras veces, el chavalín escarbaba en la parte de atrás del huerto. Disfrutaba sacándose los granitos de arena de debajo de las uñas. Utilizaba ramitas secas y hojas de pino. Con estas, además, empalaba lombrices y crías muertas de gorrión. Cuando el viento mece los nidos, el trabajo se acumula. No sabía quién fue Korsakov, aunque escuchaba su cerezá de Opus 35 en el viejo gramófono, y daba lingotazos a la botella de Anisete cuando nadie lo veía. En una ocasión soñó que contemplaba una serpiente crucificada. Ahora el niño está muerto, terriblemente muerto. Apareció en el cuarto de baño, metido en un hoyo. Bajó un puñado de rosas azules cubiertas de moho, y nadie sabe cómo ha llegado ahí, ni por qué. CAMBIOS La vuelta a casa puede resultar dura. Tu vieja almohada, raída, fiel, de anchura y dureza justas, ha sido sustituida por una nueva, sintética, de penetrante y desagradable O-L-O-R. Materiales tóxicos. Y cuando abres la nevera para tomarte un buen vaso de leche, descubres que en el brick pone nueva leche sin lactosa. Desde luego, esa no es tu leche. Ni, probablemente, la de nadie de por aquí cerca. Bueno, al menos no es de soja. Mala acción. Le di un vaso de ron yacaré a la indigente borracha, piel fina, ajada, como un contrato de principios del siglo XX, pómulos puntiagudos, labios resecos, cara de infinita tristeza. No fui el buen samaritano de la semana. Me consuelo esforzándome en creer que aquellos mililitros de alcohol destilado infundieron un poco de calor en su maltrecho cuerpo, o que, al menos, le ayudaron a olvidar, durante un momento, que su colchón olía a meados y que el hambre acuchillaba su estómago 24-7. La edad de oro Los restos del desayuno acampan sobre el mantel. Ella ha tenido un apretón. Escucho cómo canta una de esas estúpidas canciones de la radio. Su voz ondea desde el cuarto de baño y tiene una voz preciosa. Yo juego al Angry Birds con su teléfono, en calzoncillos, tumbando la silla. Inclino la cabeza. Un reloj de arena, recuerdo de Santander, me observa. Su mirada ondea desde la estantería. La arena se desliza por su cintura, minúsculas partículas de roja arena roja. La existencia se consume, grano a grano a grano, y solo vuelve a despertar cuando algún genio se encarga de darle la vuelta a todo. Pienso en ella, en lo guapa que está cuando no se seca el pelo, cuando acudimos al límite de la inmensidad, cuando la brisa del mar le ondula los mechones. Cuando se acerca en braguitas desde el fondo del pasillo y me roza el cuello con sus labios y huele a sal, crema hidratante y a la fusión de nuestros límpidos sudores sobre las sábanas. Recuerdos absurdos que ahora se clavan. La cuesta El otro día, a la salida del curro, vi un mustang, rugiendo como una bestia, bajando la cuesta. Y a los cuarenta segundos, un cuatro latas, retardeando como una cafetera, subiendo la cuesta. Aquí se mezclan los días y las vueltas, así que cualquier evento que se salga de lo previsto es muy de agradecer. Hiedras Las finas hiedras se marchitan en las macetas de mamá. Procuran medrar, expandirse, pero el clima no lo consiente. Así que se limitan a ver pasar los coches, los perros, las nubes, las avispas, los transeúntes, las horas, los días asomadas al balcón. La muerte invade sus tallos, despacio. Los bordes de las hojas se resecan, fotosintetizan un rato más, sin esperanza, y continúan mirando por encima de la baranda, más allá del asfalto taladrado, más allá de los ladrillos mohosos, más allá de los andamios, los carteles luminosos y las polvaredas que saturan su punto de vista. Y sueñan con los bosques violetas, donde aúllan los lobos y donde se recreaba aquel maravilloso adolescente de las árdenas. Los eruditos sueltan títulos, autores, géneros corrientes como putas metralletas. —¿Has leído a Sábato? —Todavía no. —Pero tranquilo. Cuando lo haga, me acordaré de la madre que te parió. —Neurosis. —No es que vengan, golpeen y se vayan. —No. —La cosa no funciona así. —Vienen, golpean una vez, siguen aquí, golpean de nuevo, más rápido, más veces, más profundo. —Y siguen mermando tus fuerzas hasta que tu chica te mira a los ojos y te dice que te quiere, que eres el único, etcétera, y tú la crees y vuelves a ser feliz. Hasta que el más mínimo detalle te recuerda que no, que ni de coña, y el ciclo se reinicia. —Ojalá nadie la hubiese probado jamás, pidamos imposibles. —¡Arre, montaña! —El jefe jefazo tiene cara de mala hostia. Lleva el pelo de oreja a oreja, como laminado por un choto, camisa azul por dentro del pantalón, como sujeción para su barriga colgandera. Es aficionado a las broncas, a los improperios, a ver despegar de sus labios múltiples proyectiles salivosos. ¡Qué vigor, qué poderío, qué derroche! Forma orgullosa parte del Opus Dei. Sale de su despacho todas las mañanas para asistir a misa. Oírse de putas que las malas lenguas ya se sabe. Aunque en su periódico, ni una tía ligera de ropa. La ley no escrita, la decencia, el no morbo. Eso sí, los niños masacrados por bombas sirias o americanas siempre tendrán cabida en nuestro sitio web. Las visitas, las visitas, las visitas. Cosas de la comunicación de masas. El jefe jefazo es un visionario, un auténtico emprendedor, un orgullo para la clase periodística de nuestro, vuestro país. No entiendo por qué el 95% de sus empleados disfrutaría golpeándolo hasta la muerte. El retorno del héroe Me he quedado dormido en el vagón. Reboto en las rosas y despierto en Quevedo, bajo en San Bernardo y tomo el tren de vuelta. Un pibe come fideos chinos con los dedos y tira la mitad al suelo del vagón. ¿Estarán duretes? ¿Será gilipollas? La botella se nos terminó a eso de la una y, claro, tuvimos que rapiñar. Mi compadre karateka empleó a fondo su don de gentes para rellenar nuestro vaso, borrachos como cubas dando tumbos por el templo de Debod. La gente parecía pasarlo bien, aunque no sé por qué. Acabamos arrasando al trivial, en un sofá más caro que mi futuro apartamento, y bebiendo whisky con más solera que los Estuardo, en la época que los Estuardo aún tenían solera, por supuesto. Subo los escalones metálicos de tres en tres. El segurata, joven y macarrónico, juega al fútbol con un tapón, huele a churros y a rocío. Domingo, ocho y media de la mañana. La duda 1 de abril de 2009 Estoy despierto sobre la cama, mientras todos duermen. Fuera anocheció hace tiempo. El silencio solo es roto por el tenue gruñir de los motores que se deslizan por las calles deshabitadas. Pienso en el silencio. En nuestro día a día es imposible captarlo, salvo, quizás, cuando estás embebido en el torbellino de tu imaginación. Especialmente si el reloj de la mesilla marca las 2 y 43 de la madrugada. Encerrado en la habitación asfixiante. A la deriva en el océano profundo. Colgado en la arboleda violeta. También pienso en los conductores de esos vehículos que, de vez en cuando, me devuelven a la esfera de lo real. Imagino sus vidas. ¿Qué harán despiertos a estas horas? ¿Saldrán del trabajo? ¿Empezarán turno? Quizá algún familiar haya enfermado repentinamente y corran a verlo a urgencias. O, si no, serán los maridos adúlteros que aceleran escapando de la cárcel de su rutina. Sus amantes aguardan ocultas bajo el manto de una ciudad sin estrellas. Demasiadas farolas. Demasiado humo. Sin embargo, al cabo, me canso de imaginar estas cosas. Froto mis ojos y me desperezo. Regreso al manuscrito. Algo me impide avanzar. Siemblo. Y entonces me doy cuenta. Lleva ahí todo el rato y no la había visto. Para abstraerte de lo que te rodea, nada mejor que mirar por la ventana altas horas. Ahora sé que no soy el único despierto en este cuarto. Ella es translúcida, suave, preciosa. Se recuesta grácilmente sobre mi escritorio y, desde allí, me contempla con esa mirada suya, tan cargada de una perpetua melancolía. Sus dedos son fríos y delicados y sujetan mi mano con una fuerza imposible de creer. El bolígrafo ha dejado de bailar sobre el papel. La tinta ya no mana a borbotones. Tal vez nunca lo haya hecho. Durante un fugaz instante, todo permanece inmóvil. La duda sigue observándome. Entonces me retuerzo, intento luchar, seguir escribiendo. No he de mirarla. Tengo que olvidar que está aquí, a mi lado, impidiendo que las palabras fluyan con coherencia. Sus nudillos atenazan los míos. La batalla es silenciosa y desigual. Su frío me traspasa. No tardo en darme por vencido. Exhausto. Exhausto. Musito un. Por favor. Roto. ¿Cuándo has vuelto a creer en ti, oh poeta? Su voz es un arrullo capaz de pudrirte las entrañas. Solo intento expresarme. ¿De verdad te supones poseedor de un raro talento? ¿Consideras que a alguien le puede interesar lo que escribes? Suspira con gesto abatido. Pretende avasallarme. Hacerme retroceder. Trago saliva con dificultad. Te conozco. Eres un reflejo de la sociedad que se me ha asignado y, como tal, debes mostrarte escéptica ante cualquier manifestación emotiva. No te culpo. Forma parte de tu naturaleza. Y no, de nuevo, no tengo ningún talento especial para la escritura, ni tampoco considero que exista nadie, en su sano juicio, al que pueden interesarle mis historias. Una leve sonrisa aflora en sus labios. Afloja la presa. Quiere intervenir. Se lo impido. Pero voy a seguir adelante. Se lo prometí a alguien que te conoce y te derrotó tiempo atrás. Él creyó en mí. Y con que una persona me considere capaz de vencer a la duda y rellenar hojas y hojas con mi infame letra, con que una lo haga, me basta. No ha sonado muy convincente. La duda me examina sin comprender. Así pues, tengo que pedirte que te vayas. Déjame solo, que es como prefiero estar. Tal vez dentro de unas semanas regreses victoriosa y me sonrías con desdén, como a ti te gusta. Como has hecho tantas veces hasta ahora. Sí, es posible, pero antes de rendirme, voy a intentarlo. Una gota de color perla nace de su lacrimal. Discurre entre los pechos desnudos y muere en el interior de su ombligo. ¿Quieres que me marche? Ahora quien tirita es ella. Pedijas de vaho anhelante brotan de sus labios de escarcha. Rugiría por encima de los motores, los ermitaños, los náufragos y los ahorcados. ¡Qué perfidia la suya! ¡Qué belleza! ¡Qué delirio! Maldigo las noches en vela que me ha regalado a lo largo de mi patética existencia. Con gusto aplastaría esos crueles sarcasmos contra el germen de sus besos. Un glorioso estallido de gélidas escamas. Suelto el bolígrafo y sostengo su mano entre las mías. Por favor. Y no hay rencor en mi susurro. Evidencia Hasta la señoritinga más fina del mundo contempla su mierda a diario. La chopera Los cabrones avariciosos del pueblo han talado todos los chopos de la ribera. Ahora, el río fluye calvo a su paso por el municipio. Entre los lugareños se comenta que los mandatarios se han embolsado cien mil euros con la acción. Solo han dejado en pie el viejo tronco donde anida la cigüeña. Cientos de tocones lo observan, envidiosos a ras de suelo. Papá solía columpiarme en la chopera. La pantalla de mi móvil se cascó contra sus guijarros. Algunos chavales pescaban a la sombra. Otros tragaban nubes paradisíacas. Se daba y recibía amor. Arrugados y pringosos pañuelos así lo atestiguan. Se jugaba al medievo. La zona no se habrá recuperado hasta mis cuarenta. Por el momento, mi pueblo es visible desde la carretera de Cervera. Un puñado de luces desnudas, moribundas y tristes. Cerritos Almuerzo en un bar, junto al metro de Avenida de la Ilustración. Bocadillo de Calamares, Tercio de Mau, Puñado de Torreznos y 1984. Entro a currar en hora y media. Tic-tac, tic-tac. Aquí dentro se está de lujo. El dueño se arrima desde el otro extremo de la barra. ¿Has visto? Su morcilloso índice señala un cartel pintado con tiza. Tiene otro igual en la entrada. Perritos calientes a un euro. ¿No quieres un perrito, chaval? Hoy los tengo un euro. Ese cartel lleva colgado en la puerta desde el bautizo de Matusalén. Sonrío. Hoy, ayer, anteayer y la semana pasada. Pero igual mañana suben de precio. O bajan, ¿quién sabe? Aventuro. Eso lo dudo bastante. El tío se ha puesto serio. REVELACIÓN Mi vaso de tubo mantiene el equilibrio sobre el curvado expendedor de papel higiénico. La rodaja de limón flota impávida entre cubos de hielo en descomposición. Meo con las manos en los bolsillos y la espalda contra la puerta del retrete. Milagrosamente estoy acertando. Toda clase de inmundicia se apelotonan bajo mis pies. Se me cierran los ojos. Mantengo el equilibrio. Alguien ha anudado un condón naranja en el tirador de la cisterna. Buen método para ahorrar agua. Me reúno con Jota frente a los espejos. Ese tío de la piel grisácea, los ojos brillantes y los labios rojos. No puedo ser yo. Me empapo la cara y salgo del baño. Voy a buscarme en este tugurio plagado de imbéciles. A ver si me encuentro. Dicen que anhelamos lo que no tenemos, que, cuando lo conseguimos, perdemos el interés. El deseo se desvanece. Yo solo anhelo un minuto más, y cuando lo obtenga, supongo que desearé otro, y luego otro, y otro, hasta que no tenga fuerzas ni para desear, o hasta que me apuñalen o me pase por encima en cuatro por cuatro. No creo en el destino. Habrá que estar al tanto. Sirenas. Las sirenas azules aúllan atravesando la avenida. A toda velocidad, dos, cuatro, seis, se saltan semáforos, provocan frenazos e improperios. En Vicálvaro deben de tener mucho follón o un menú del día que te cagas. Jornada tras jornada, a la hora de la comida, las fuerzas del orden vuelan en una misma dirección. Eso es que ya se ha ido el de la escopeta, que diría Juan Manuel Chavero. Pero hoy es distinto. Hoy, el primer vehículo ha arrollado a un chavalín. Su límpida sangre fluye bajo la manta térmica. La madre chilla histérica. Gira como el bombo de la lotería. Creo que está embarazada. Hoy, el madero tiene el rostro gris y suda lejía. Parece que se va a quedar sin postre. Lástima. Tocaba tarta de queso. Su favorita. No suena igual. —Piensas que soy una puta —me dijo. Reflexioné un instante y me mordí la lengua, avergonzado. Transportar, sin quererlo, un pensamiento a su boca no suena de la misma forma. El último día en el curro. Las piernas me duelen, cosa mala. No paran de moverse. El difusor de agua es un cabrón. Se la sirve a grado y medio. Y seguro que está envenenada. O algo peor. La subnormal de la cara taladrada me regaña. —Oye, el otro día te mandó una nota y te fuiste sin hacerla. Lo que no dice es que mi turno había expirado un cuarto de hora antes. —Ya. A partir de ahora, cuando te marche sin hacer algo, avisa para que lo haga alguien. Rebuzna. —Vale. Me dan ganas de escupirle en la cara. Suerte, que hoy me marcho y no vuelvo. Solo me da pena por un par de compañeros. Y por la diseñadora de los ojos azules. Parece simpática. 18.53 Cavendish ha ganado la decimoctava etapa del Tour de Francia 2012. Me la suda. Quedan cientos de noticias por hacer. Y yo aquí, sobándome. Muriéndome. Anoche me visitó Andrés. Para festejar y eso. Barceló, chuflos y una buena charla. Que nos la debíamos. Se ha pirado a las 7.00. Pero mi cerebro sigue tirado en el sofá. Disfrutando por anticipado de la bonita inacción que nos mata de gusto. Tarde de domingo Estoy tumbado en el sofá. Ella, sentada en su sillón. Nuestras manos, enlazadas. Y en la tele, María Teresa Campos, Ana Obregón y todo el equipo. Ella recuerda sus tiempos de novia. Me pregunta por la mía. Sonrío y le acaricio los nudillos. Durante la mili, el yayo le enviaba cartas desde Barcelona. Solamente una vez por semana. No son pocas, le digo. Su boca me sonríe. Sus ojos se humedecen. Nos apretamos las manos muy fuerte. Ya le están entrando en calor. Su tobillo derecho se ve amoratado. Tiene las venas hinchadas y la espinilla roja de sangre. Le beso la cara. Mucho. Sabe a crema hidratante en Ibea. Como siempre, desde que puedo recordar. Salimos al jardín con papá. Yo manejo la silla de ruedas que tanto odia. Puta insuficiencia cardíaca. Ella ordena y manda. Hay que podar, trasplantar, regar, arrancar y barrer. Luciano se chotea. Los tres nos reímos como bobos. También hay que arreglar la piscina y proporcionarle sol a la tomatera. Los tréboles proliferan. Y la silla dobla la esquina. Ahora un fumo de piña. Luego tenemos que volver. Y allí se queda Honorina recostada en su sillón. Latina Visión emitiendo. Y un par de tarteras en el frigorífico. Cerrad la verja, eh. Más besos. Y la partida. El día que sea ella la que se marche, la recordaré caminando. Y protestando. Y riendo. Y queriéndonos que sea todo. Solo espero tener la oportunidad de besarla. Al menos mil veces antes de que eso ocurra. O un millón. Dupla takes Estamos sentados en un agrietado banco de la Plaza de Oriente. Bebemos litros y comemos papa sin sal. Pasamos frío. Hablamos de cine, de mujeres, del futuro. Soñamos con algo mejor. Lo que soñé acurrucado junto a mi amada. Había una pareja joven bajo el porche americano. Joven y bella. Aunque el varón era de lo más celoso. Una tira de papel higiénico, que el viento trajo consigo, se prendió fuego al rozar la piel del chico. Tal vez la incendiase la pasión. El pendón en llama se coló por el cuello de su camisa y el chaval corrió hacia la casa, a toda, a toda prisa. La puerta sonó como un trueno. El cielo era un infinito bloque de mármol. Al cabo, reapareció el muchacho, aunque se había convertido en otro hombre, mucho mayor, más curtido y experimentado. La chica, al verlo, se inflamó a propósito, con un cirio escarlata, pero antes le colocó a su hombre un clavel en la solapa. Una vez transformada, lo agarró del brazo y juntos se alejaron de allí. Agradable viaje al fin de la noche 26 de julio de 2012 Nueve y pico de la tarde Salgo de casa No aviso a L Estará gozando en las fiestas de su pueblo Y no quisiera preocuparla en balde Giro el contacto Empieza a chispear Conduzco hacia la R3 Huele a tormenta Empalmo las agujas Cuando me detengo en el peaje Se ha desatado la tempestad La más salvaje de la historia Pago y sigo Pronto se hace patente un exagerado granizar Avanzo en el gris borroso de la noche Los coches aguardan junto al arcén del túnel El parabrisas cruje a causa del bombardeo Las abolladuras retumban por todo el perímetro Las ruedas flotan en bolsas de agua En medio del carril hay un bloque de hielo del tamaño del puño de Goliat Me detengo bajo un puente anoréxico Grabaría el apocalipsis si tuviese batería en el móvil Minutos y poblaciones después Parece como si jamás hubiera llovido Acelero más tranquilo Se acabó de crear rodeado de juntaletras Mi período de prácticas ha concluido El pilotito naranja lleva encendido 50 kilómetros Me desvío a la altura de esa helices Sin demasiada convicción La carretera se retuerce hacia la negrura Paso junto a una tétrica gasolinera fantasma Maldigo mi imprudencia Acciono el seguro de las puertas sin darme cuenta Al cabo llego al pueblo A mano derecha veo luz en una casa Aparco junto a la puerta Bajo del coche y me asomo por la ventana En la modesta salita Hay una niña viendo la televisión Toc, toc En el cristal La pequeña me mira sin atisbo de temor ¿Están tus papás? Ella niega Haciendo oscilar sus coletas ¿Están en casa? Dulce bucecilla Pongo cara de no comprender ¿Entonces tú no vives aquí? No Yo vivo en Valencia Pero he venido a pasar unos días con mi abuela Sonrío Intentando parecer inofensivo ¿Puedes decirle que venga un momento? La abuela es tartamuda y adorable Tiene a su nieta cogidita de la mano Me explica que he de atravesar el pueblo Para encontrar la gasolinera que busco Les doy un millón de gracias Y vuelvo al coche Anciana y niña se quedan sobre el felpudo Sonriendo Agitando la mano De vuelta a la A3 Vislumbro hasta cinco animales muertos En mitad de la calzada Tengo que dar algunos bandazos para esquivarlos Por suerte Juan Claudio Cifuentes ameniza mi transitar Y me mantiene despierto Que el hombre del espacio lo bendiga En la línea de meta guarda papá Con cerveza fresquita y algo de picar Desde mi balcón Desnudo y empalmado La apacible noche veraniega Mantengo el equilibrio sobre la baranda Me sujeto al toldo con brazos tensos Impulso el fluido filtrado Inocuo y salado Manoliente y cálido Hacia arriba En un ángulo de cuarenta y cinco grados por lo menos Primero Energía Potencia suficiente como para empapar las nubes La meada se curva más allá Al cabo pierde fuerza y altura Se desfragmenta Se descompone El aire la bate como un tenedor Algunas gotas emigran El resto cae al unísono Vertiginosamente Varios pisos Se cuela por las grietas del pavimento Arrastra piedrecitas Pelusa Porquería Fluye calle abajo Me pregunto dónde desembocará Me pregunto dónde desembocaré Te dicen Me dicen Nos dicen Te dicen Que compres el servicio de maquetación y de diseño de cubierta Que spamees a tus contactos del Facebook Que se lo cuentes al vecino Que mandes reseñas a los periódicos locales Que te creas mejor de lo que eres Etcétera Cuando lo único cierto es que la promoción resulta fundamental Que si no te conocen no existes Que la gente quiere literatura masticada Que escribes como el culo Que sólo piensas en la fama Que cualquiera puede publicarse un libro Esta es la prueba Que la única escritura decente es la que brota como pus Y que, probablemente, te falta voluntad para averiguar De qué narices estoy hablando Nochebuena El rey ya ha balbuceado su arenga La familia se reúne en torno a una mesa invadida por vieiras gratinadas y langostinos En las copas El vino ecológico de tía M En los cuerpos Sus efectos Con el transcurrir de los platos La charla se vuelve picarona Mi padre cuenta que, en más de una ocasión Escuchó a los suyos hacer el amor La yaya protesta Es que el yaya era muy escandaloso Papá aporta detalles Me acuerdo de un día que estuvieron una hora Triqui, 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 triqui Y yo, en la cama Mirando el reloj con cara de espanto Todos reímos La yaya también Aunque se tapa la cara Avergonzada Cuando retira las manos Ha rejuvenecido veinte años Divina Rivadesella 2012 Me vi rodeado por una multitud enfervorecida Los jóvenes se rasgaban las camisetas y gemían El hielo en sus vasos El viento en sus gargantas Se revolcaban sobre una capa de basura De cinco dedos de espesor Alguien había defecado en las duchas Y dentro del lavamanos De madrugada La playa se convirtió en un picadero Un chaval vomitó junto a una pareja Que derramaba sus fluidos al unísono Lo que allí se amaba era el delirio ¡Oh! Yo estaba embelesado por aquel grandioso espectáculo Mi voz tiembla al recordarlo Con la aurora salieron los graciosos del megáfono para despertar al personal Uno de mis colegas había abierto la cabeza, seis puntos, y no conseguía recordar cómo Masticaba un durum y por sus barbas goteaban salsa, llanto y babas Dos colgados se tiraron al río con una colchoneta cuando pasaban las piraguas La policía los insultó, colegió y detuvo en ese orden Llovía y llovía ¡Fue maravilloso! De Tiene los brazos en alto Declama extasiado Con las palmas hacia el cielo Menudo fiestón Dice alguien El futuro en esas Nuestras manos Smog y aloe vera Me hubiera gustado escribir la continuación de la historia de la hiedra moribunda De verdad Pero ha sido reemplazada por una rolliza planta de aloe vera La fama es arrebato Y se lleva todo por delante Sin embargo Los andamios siguen ahí Y las nubes Y los carteles luminosos Y el smog Vaya palabrita guapa Las cosas repugnantes Deberían de tener un nombre más acorde a su condición ¿No te parece? Profesor universitario Disfruto de un interesante sueldo Aprovecho mi privilegiada situación social Me financio los vicios Poseo vastos conocimientos teóricos Me gusta considerarme progresista Creador Artista Pero la gente superficial Y mala Añade datos a mi descripción Enanogafotas Medio calvo Con manos de niña Piel constantemente sudorosa Y mandíbula inferior Excesivamente pronunciada Mediocre director de cine Qué cabrones Lo que no pueden negar Es que tengo buena voz Amor Ereos Frente a mí Un níveo maniquí femenino Peluca encarnada Y vagina de látex Quiere absorber mi semen Nutrirse de mi semilla Inflar sus tejidos Y aportarles la vitalidad De mi esperma Sus dedos se han fusionado Estilo pinza crustácea Así palpa mi rostro Ni siquiera está caliente Está del tiempo Me persigue Escaleras mecánicas arriba Escaleras mecánicas abajo Los probadores No son un buen escondite Retiro la cortina Y me topo Con otra violación La víctima Es un anciano consumido A juzgar por la expresión De su rostro Desde hace mil años Aprox Su maniquí Luce un sombrero granate Con una florecilla salpicada De purpurina En el habitáculo contiguo Un quinceañero Se masturba compulsivamente Sin perder detalle Sigo corriendo Ropa de marca Autómatas con las uñas pintadas Matrices artificiales Pero sedientas Bufandas de ochenta pavos Lencería de encaje Las paginas de látex Siguen apareciendo Por todos los putos recovecos Del centro comercial Los maniquíes macho Leen la prensa deportiva De hace una semana O miran los televisores En la sección de tecnología La tengo exageradamente dura La entrepierna Alberga la práctica Totalidad de mis fluidos Los focos parpadean Los tobillos chirrían No puedo seguir corriendo Me arrodillo Imploro Rezo una oración Que jamás he conocido No puedo seguir fallando Tengo poca sangre Y cuando me empalmo Me desvanezco La chica Baudelaire El roce de unos labios pastosos El olor a tabaco Y esos dientecillos irónicos Son los únicos recuerdos Son los únicos recuerdos Que conservo de ti 4-0-0-AM Bajamos por Jesús del Valle Un tío nos pide un cigarro No fumamos, socio Seguimos caminando Charlando Etcétera De pronto nos interrumpe un insistente Procede de ese grupo a la derecha Hay un coche parado en medio de la calle Con puertas abiertas Y, al otro lado Un mindundi con camisa de cuadros Me mira fijamente Hace un sutil gesto Con su mano y su nariz No sé si me vacila O me ofrece coca Rodeándolo hay siete babuinos Y un grupito de fulanas Esbozo mi mejor sonrisa Giro la cabeza E intento seguir conversando Pero he perdido el hilo Un poco más allá Dos nacionales le dan el alto A un vehículo El conductor baja de un salto Y sale corriendo Lo alcanzan junto a un paso de cebra Y le dan bien de hostias Angustia A veces, estando solo en mi habitación Lloro de angustia Procuro no hacer ruido Por lo que, generalmente Me cuesta respirar Escribir no consigue aliviar Este miedo a perder a los míos Vivo atenazado por el temor De que cada instante compartido Sea el último Las religiones están muy bien Para los que saben controlar Sus pensamientos Por eso, quedo excluido Mis progenitores Ven la tele en el salón Puedo escuchar el sonido directo Mi madre, tumbada en el sofá Y mi padre, sentado bajo sus piernas Remasajea los dedos de los pies Me gustaría tirar a la mierda esta libreta Salir de mi cuarto y abrazarlos Disfrutarlos un poco más Antes de que se vayan para siempre Pero me quedo aquí sentado Dejando resbalar gotas Por mi puta cara de cobarde Inspiro hondo Controlo el ritmo pulmonar La hiperventilación Acelera la oxidación De nuestro organismo No hay por qué preocuparse Dentro de unos pocos miles de años No quedará ni rastro De la tan cacareada humanidad Lo único que debe de valer la pena Es atravesar el universo O ser absorbido Por un agujero negro O tener huevos para abrazar a tus padres Y decirles que los quieres Todos los días Durante el resto de tu vida Desde hoy Buena estrella Tirado en la vieja mecedora En la terraza del apartamento playero Alzo la lata de Estrella Damm Como si fuera el santo grial Bebo con los ojos cerrados El agua condensada gotea sobre mi ombligo Acerco esta cerveza mediterránea A mis ojos miopes Ingredientes Agua Malta de cebada Arroz Lúpulo Ingredients Agua Malt d'ordi Arroz Lúpul Ingredients Agua Malta de cebada Arroz Lúpulo 1876 Tradición cervecera Las olas Se pasean Sin darse importancia Las palmeras Se sueltan La melena La estrella Espumea Entre los dientes Tengo los pies Sobre la barandilla Gris chapa Más allá De mis talones Se extiende El universo No podía dormirme No podía dormirme Los recuerdos atribulan Aunque no solo Los dolorosos Cuesta sacárselos de la cabeza Con tiempo y esfuerzo Pueden sepultarse Malamente Pero siempre Hay algo Que los hace aflorar Y desgarran Muchas facetas Muy adentro Los felices Son aún peores La tortura De lo intangible Aquellos abrazos La caricia De tu boca ¿Cómo pudo Marcarme tanto? ¿Fue tan rápido? Esa es una De las conclusiones Que pueden extraerse De todo esto Siempre Seremos conscientes De haber estado Presentes Durante nuestras Experiencias Negativas Al contrario Es distinto ¿Realmente Estuve allí? La almohada No consigue Reemplazar Al tacto De tu silueta Tu fino cabello Acariciando Mi mejilla Tu respiración Acompasada Profunda Lo frágil Que eras O el frágil Era yo ¿Me tienes miedo? Asentí ¿Por qué? Me encogí De hombros Creo Que ahora Lo sé La incertidumbre Es una plaga Que mordisquea Mi estómago Deshagámonos De nuestras Posesiones Carnales Dejémoslas Disfrutar Dejemos Que las disfruten Centrémonos En nosotros mismos Seamos Más egoístas Aún Nos lo merecemos Querida lectora Querido lector Eres Lo más importante Del universo Toma Conciencia De ello Todo esto Me lo enseñó Una viajera De ojos verdes Ecuación El enteradillo Le está comentando La jugada A su amigo Colega Vecino Con tertulio X Bla 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 Coño No me preguntas Qué pasó Y Qué pasó X Que qué pasó Pues que bla 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 Bien Ahora Viene la pregunta En relación al supuesto ¿Quién es el más tonto De los dos? Fantasías Al sexto cubata Solía fantasear Con Cambiar su jb cola Por una k47 Entrar en la pista central Abrirse paso Entre la multitud Entre los cavernícolas Que se empujan Como ciervos Entre las féminas De largas piernas Y labios rojos Entre los perreadores Con relleno en la bragueta Entre las barras Bailongas escotadas Y descocadas Entre Y acribillar al personal Girando sobre sí mismo Meterle una ráfaga En el pecho al dj Que se sube el cuello del polo Ametrallar Las rodillas del gorila Sobrealimentado Rajar el cuello del jefe de seguridad Introducirle su pinganillo por el culo Disparar contra los genitales De los buitres Y los morros de las coquetas Etc. No obstante No obstante Recapacitaba Amigo Nunca has disparado un arma No seas bobo El retroceso te partiría los dientes No seas retrógrado Solo son animales en celo Así pues Acababa desechando sus ensoñaciones Tan carentes de originalidad Se acercaba a la barra Y solicitaba La séptima copa Nunca es tarde Me limpio el culo hasta el escozor El papel Sigue coloreándose a la séptima pasada Nunca se me ha dado bien Remover la mierda Pero nunca es tarde para empezar A aprender O a mejorar ¿Qué pollas es el amor? Eres demasiado joven para encadenarte Demasiado egoísta Demasiado infantil Piensas en lo tuyo Pero no lo agarras No lo trabajas tanto como deberías Ella dijo Que eres lo más importante del mundo Todos lo somos Todos lo somos Supera la incertidumbre Pocas cosas hay seguras en esto que catalogamos como existencia Disfruta Échale huevos No vas a ser el perrito faldero de nadie No quieres odiarla por ello No vale la pena darle el gusto ahora Si se lo vas a reprochar de por vida Piensa en qué coño quieres Y en qué coño necesitas para conseguirlo Sin distracciones Sin pajas mentales Persigue tu objetivo Aunque sea lo único que hagas Por mucho que te esfuerces En ser un ciudadano de bien Tarde o temprano Todo eso que llevas dentro Va a provocarte una profunda insatisfacción y tristeza Entonces O prendes fuego a la oficina O te alcoholizas O te lanzas al vacío Siempre Necesitas hacer lo que necesitas Ahora Necesitas que ella haga Lo que necesitas que haga La glorieta Un atónito búho de conchas Me espía desde detrás de la catedral de Palma En la estantería azul La llama de una vela Se menea Ante los rostros De la Virgen y Jesucristo Un angelillo toca el laud Bien cerca Flores de plástico barnizadas Un reloj de pared torcido Mariposas alfileteadas Una máquina de coser alfa Una máquina de coser alfa Libros Cuadros holandeses Y un tablero reversible De parchís y la oca La tía Conchi y yo sonreímos enmarcados como universitarios de éxito También mis abuelos sonríen como universitarios enmarcados Aunque acabaran de ser casados en blanco y negro Estudio sus rostros impresos y llego a la conclusión de que tuvieron motivos para sonreír Llaman al teléfono La abuela corre a contestar Y deja fluir el aroma a ajo frito Desde la sartén Escaleras arriba De fondo se escucha el girar de la lavadora Fuera En la caseta del patio Los sofás forrados de azul rugoso Los cojines de amarillo cuadriculado La parte inferior de la ventana luce una franja de aire condensado Antes olvidé mencionar la caja de bombones de chapa verde Con dibujos chinos Un puente, un vestido rojo Una sombrilla Unos almendros en flor Me hundo en el sofá Me deslizo A este paso voy a terminar sentado sobre los homóplatos Miro la pila de rosarios colgados junto a nuestro treintañero salvador Hago esfuerzos por retener cada detalle de esta sala En la cocina Mi abuela se suena a los mocos y habla consigo en voz baja No quiero olvidar este sitio El calor de las baldosas de acuarela gris La cortina enrollada en el tendedero El zumbido de la nevera Algún día nada de esto quedará O no quedará nadie para contemplar todo esto Por eso no me muevo Apenas respiro El monótono segundero no da tregua Nunca he sido tan viejo Nunca ha faltado menos para que todo concluya El dolor de tripa Las mismas trabas a la hora de narrar Todo le suena pretencioso, envasado, artificial Debe recuperar la furia de días pasados Entonces las historias brotaban como pus Removían mentalidades Eso es lo que trata de hacer Volver al kilómetro cero No sentirse contaminado por las lecturas O los visionados Ser uno Bueno o malo Da igual Solo sincero Es lo único que importa Que os follen Escritores pastelosos Falsos y autocomplacidos No merecéis ningún respeto Sois mierda blanda La pálida Me abrazo a la señal de prohibido Mientras JP me abre su corazón La cara de mi amigo desaparece Tras una espiral de supernovas microscópicas La chusta humea a pocos metros Junto a la mierda fresca de un perro patada Ah, debe de estar al caer Nos recogerá en un C4 rojo Con corazones pintados a los empañados cristales Ya habrá dejado a su satisfecha novia en casa Más me vale Pienso 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 en asirme con más fuerza Actúo 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 Pero mis brazos no encuentran apoyo JP continúa sincerándose En Springfield Las botas están a buen precio No sé si tengo ganas de potar o de morir Quizá vomite mi muerte La inmortalidad me envuelva Como un edredón útero Como unas sábanas empapadas En líquido amniótico con saborabilis De momento Me limito a lanzar señales de auxilio A ver si mi colega capta el SOS De conocer el sistema Parpadearía en morse Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya La chica de la larga cabellera de rizos tostados Solía pasearse por las faldas del Mont Duver Ojos de pantera brillaban tras las chispeantes y kilométricas pestañas Cogía impulso en las pendientes Ocultaba el sol con su melena y, grácilmente, aterrizaba sobre la blanca alfombra que viste la silueta del Mediterráneo Se sacudía la arena con sensuales movimientos de oro Y millares de partículas giraban en todas las direcciones del universo Luego clavaba su pícara mirada en quienquiera que fuese Si, sonriendo, se zambullía en el añil y verde mar con un sordo chapoteo Y con cada una de sus brazadas del oleaje surgían centenares de mariposas Y las mariposas eran de todos los colores del universo Salmorejo Si no exprimes el brick de Salmorejo hasta las últimas consecuencias, eres un derrochador O derrochadora, que aquí no hacemos distinciones Panitas Cada día me asemejo un poco más al cadáver que seré Algunas veces la evidencia me atenaza Me paro frente al espejo e intento verme morir Segundo a segundo Célula a célula Una ojerosa imagen me devuelve la tentativa desde el otro lado Ese de ahí no puedo ser yo La muerte Fría A menos que se prenda fuego la casa Triste A menos que te alcancen el clímax Tópica Típica ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Antes de nacer éramos nada Y nada volveremos a ser Conocemos la experiencia Ni agobios, ni prisas, ni entregas Ni dolor, ni pesar, ni culpa El que aspira a comprenderlo todo es un soberbio El que se engaña para no confesar que tiene miedo es un hipócrita Ni libros, ni fórmulas, ni rezos Ni foros, ni púlpitos, ni tecnologías De nada sirve preocuparse De nada sirve llorar En vida solo debes de hacer una cosa Lo que necesites Siempre que des amor a los tuyos A la gente que te quiere y te soporta Resumiendo Mientras viene Disfrutemos Cuando llegue Recordemos Unos instantes Sonriendo Tomemos aire Y sigámosla Vanitas vanitatum et omnia vanitas Antología Plagio a un novísimo famosísimo Las fábricas de leche están bien jodidas El gobierno vacila y los agricultores se forran Recordad El pillaje solo ha de ejercerse cuando se hayan agotado todas las vías diplomáticas Lo siento, caballero, pero no tenemos a Becker No sé yo si usted me entiende, cachujoputa En efecto, el ideal romántico lo encarna el viajero carente de meta Si aprietas la nuca con chiribitas en los ojos Hallarás enseguida merecido descanso La luz no era naranja La luz no era dorada La luz no era amarilla Era imposible afinar la mirada Me guardaré de la hora de la prueba Pico de cartón Antaño brillabas De barniz De nácar De color saturado Hoy Machacado Perdido Ajeno al rotar de los planetas Algo tendrás para mantenerte en la cima Menuda postura La del autor jovenzuelo Tan ególatra y estúpido como para leerse en los límites de su pandemonium neuronal Ahora mismo pienso en un galán del siglo francés de las pelucas Corriendo sin chaqué sobre los estanques del viejo Versalles Versalles con olor a riego Mientras el perro ladraba Y yo le oía Y no paraba Ladraba y ladraba Nadie se acerca Las fauces aún se ensañan con la mano que acaricia No vaya usted a contrariarlas La última muela quiere masticar la caries Y luego digerirla para cagarla Y he aquí que hubo un gran terremoto El sol se puso negro como tela de cilicio Y la luna se volvió toda como sangre Entre tanto La calle era un bosque Moratones y agujetas en un hotel de chinos La chica tenía los ojos amarillos Las manos pequeñas Los pies tatuados Y no le gustaba quitarse el sostén Tenía algo increíble en su interior Un talento de la hostia De acuerdo Estaba loca Pero aquel nimio detalle Potenciaba su encanto Hasta la bóveda celeste Causar un cognitio H miró de soslayo a su compañera de piso y tecleó La resaca de factor L Provoca un estrés mayor de lo habitual que abruma mi ser Mi respuesta fue clara La escoba genera remolinos de humos cósmicos Que provocan en el presente Estornudos, toses y ronqueras persistentes Versión oficiosa Dieron a los niños por una ramera Dieron a las niñas por vino para beber Resultaba curioso ver al compungido alcalde Rodeado de alcachofas Destellado por los flashes Pidiendo que los ciudadanos Rezasen por la niña De nombre X Para que fuese encontrada pronto Y en buen estado de salud Cuando días antes la había estado violando Junto a su jauría de colegas de postín Entre todos sumaban un número indecente De condecoraciones honoríficas Medallitas bien lustradas Afortunadamente para ellos En este país no escasean los Chivatos drogodependientes Cabecitas de turco Por sus malas cabezas Poetas de Lagú Poetastros tragando nubarrones Pajeándose en sus vehículos Estacionados en un callejón Empañando los cristales Vosotros sí que sufrís de amores Tranquilo Mientras vas Te aburres Solo piensas en llegar Cuando llegas No disfrutas Solo piensas En alargar la estancia Luego Te marchas Tranquilo Volverás Volveremos Mientras tanto pasan Los días Las personas Los agobios Las entregas Los etcéteras Por mucho que presumas Por mucho que te esfuerces Yo sé que no puedes capturar el tiempo Y tú también lo sabes Y la evidencia te tortura Tranquilo Morirás Moriremos Entrada de año Entrada de año Entrada de año Entrada de año Eres un inútil No das un palo al agua Eres un inútil Lo único que haces Es levantarte a la una Eres un inútil Lo único que haces Es pasarte el santo día Tirado en el sofá Eres Un Inútil Encerrado en el viejo focus Contemplo el cadáver Del olmo centenario De Berzosa Y a un perro callejero De nostálgicos Dulces ojos Mientras exprimo Una galleta blandengue Entre la lengua Y el paladar No soy fuerte Soy una piltrafa Me gustaría ser Como Clint Eastwood No hundirme Por estas chorradas Que tu madre piense Que eres un chupóptero Y un vago Un fracasado prematuro Que tus colegas Piensen que eres Un ególatra Que los profesionales Del sector Piensen que eres Un niñato Que tu ángel De ojos enormes No piense en ti En absoluto Por eso escribo Esta mierda de líneas Para decirte a ti Al que respiras Al otro lado Que no deberías De tomarme en serio Joder Y solo estamos A dos de enero Estudia Estudia con ciencia Para que cuando mueras Y tu cerebro se pudra Todo lo aprendido Escape de tu cráneo Y florezca God save the queen Masticamos embutidos Burgaleses Frente a la torre De Londres Mientras un par De gaviotas Defecan sobre Los inmortales Leones Y una miríada De japoneses Inmoviliza El instante Pensamos En lo que nos dijo El simpatico Roguía catalán Tenía perilla Y ganas De demostrar Lo bien Que se lo pasaba Mientras haya cuervos En la Bloody Tower La Casa Real Británica Permanecerá en el trono David clava en mi pupila Su pupila azul Podemos venir Con una escopeta Y no dejar uno Digo que sí Con la cabeza Y de paso Nos cargamos Unas cuantas gaviotas ¿Te parece? Wonderful Chapurreo David me sonríe Y echa un largo Trago de su lata De sidra Por aquel entonces Éramos jóvenes Y felices Panorámica tardía El futuro Allí enfrente Riéndose De él El pasado Detrás Atormentándolo Suerte Que tengo Este whisky De oferta Pensó El niñato Y se sirvió Otro chorro Procurando Acertar En el vaso Que se encontraba Al otro lado De la ventana De lágrimas Cuando se quedó Dormido No se sentía Mejor Pero sentía Menos Y aquello Constituía Una notable Mejoría Estaremos Tú estás ahí Ahora Yo estuve aquí Ahora En el tiempo Que tardo en escribir Estoy Ese presente Ha volado Por eso Digo que estuve Y no que estoy Aunque sí Puedo estar En presente En ti Mientras me lees Me reanimas Me insuflas aire Me mantienes vivo Gracias por tenerme ahí Ahora Contigo Cuando leas esto Tú estarás ahí Y yo estaré ahí En ti Compadre ¿Dónde está? Dime ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca Negro pelo En esta verde baranda Romance sonámbulo Romancero gitano Federico García Lorca